Muy buenas tardes en Europa, muy buenos días en Sudamérica y en Centroamérica. Un gran placer teneros aquí con vosotros. Mi nombre es Manuel Corpas y en esta sesión precongreso del primer Congreso Español de Medicina Genómica vamos a tener tres ponentes muy importantes. Primero hablaré yo un poco sobre el rol de la genómica en la medicina del futuro y luego tendremos al doctor Juan Sebastián Rincón que hablará sobre genómica en Latinoamérica y luego el doctor Vicente Soriano que hablará sobre genómica de precisión en la clínica. Este webinar que estamos organizando, como sabéis, es precongreso. También quería comunicaros que tenemos muchísimas becas para dar para gente, para vosotros que queráis asistir de forma presencial o de forma online. Si queréis acceder a estas becas, os pido por favor que rellenéis esta pequeña página de Google Forms que también está si lo hacéis en este QR Code. Tenéis que registraros ahí y esos registros solamente van a ser para estos propósitos de dar becas. Empezamos ya, si os parece. Mi primera presentación es el rol de la genómica en la medicina del futuro y, como sabéis, este seminario está apoyado por la Universidad Internacional de La Rioja, la universidad en Internet. Entonces, para empezar, estoy seguro que todos habéis visto la situación que hay una población mundial envejecida. Aquí vemos en Europa, por ejemplo, que la proporción o la cantidad de gente mayor de 60 años va a aumentar dramáticamente, mientras que la población joven va a disminuir. Y esto trae muchos problemas, unos presupuestos que ya están restringidos y el envejecimiento a la población hace que tengamos que racionalizar la forma en la que desarrollamos la medicina. Y dentro de este marco, pues, ya todos estáis bien sabidos sobre la medicina personalizada y de precisión, cuyo objetivo principalmente es la utilización de Big Data, muchos datos, que nos permitan tener un tratamiento, un diagnóstico y una forma de atender a los pacientes que sea impulsada por la tecnología, multidisciplinar, colaborativo. Y esto se debe principalmente al genoma humano y a la evolución de la genómica, que yo siempre digo que es la punta de lanza de la medicina de precisión. Porque una vez que tuvimos el primer mapa del genoma humano, ahora, pues, con eso tenemos la capacidad de añadir capas de información específicas que se relacionan, pues, a las determinadas funciones físicas. Tenemos genes que nos permiten saber dónde están las distintas fisiologías de forma física en los cromosomas. Y esto hace, pues, que la genómica, con su desarrollo que ha tenido en las últimas dos décadas, por ejemplo, ahora con el Ukebao Bank, que ha puesto accesibles 500.000 genomas completos. Estos genomas están disponibles para acceso a cualquiera que tenga unas mínimas credenciales, a un costo que es realmente una fracción de lo que realmente cuesta, pues, tener este tipo de biobanco accesible, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ya sé que todos estaréis de acuerdo que sin la genómica, pues, teníamos una situación en la que se tratarían a los pacientes después de que surjan los síntomas. Y sería prescriptiva. Mientras que con la genómica somos capaces, pues, de tener una medicina más basada en la evidencia, dirigida, estratificada y basada en riesgos genéticos. Y en este tema de los riesgos genéticos es lo que me voy a centrar el resto de mi presentación. Porque sin la genómica, pues, aquí vemos que las 10 medicinas más prescritas en Estados Unidos solamente beneficia entre, como máximo, a un 25% de todas las personas que se toman dichas medicinas. Por ejemplo, aquí tenemos Abilify o Nexium. Los muñequitos azules son aquellos que se benefician de los que la toman. Y la proporción de muñequitos rojos es la proporción de aquellos pacientes que se toman estas medicinas, pero que no les hace ningún efecto o incluso les produce reacciones adversas. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta de que el genoma a mano ahora es accesible desde un punto de vista económico, esto es el tipo de análisis que más flexibilidad nos permite a la hora, luego de analizar la genómica de un paciente. Porque, por un lado, nos permite hacer el rastreo de patogenicidad, que es el tipo de análisis, digamos, entre comillas, tradicional que se hacía principalmente a día de hoy, buscando a variantes que son o mutaciones monogénicas que probablemente sean patógenas. Pero con el genoma completo ahora también podemos aplicar el puntaje de riesgo poligénico, que es una nueva forma de realizar modelos genéticos que son aplicados y que corresponden a enfermedades complejas como, por ejemplo, la diabetes, fibrilación atrial, arteriopatía coronaria, etc. Y son modelos que no solamente comprenden un gen, sino muchos genes, muchas variantes, y todas estas variantes tienen como una especie de peso ponderado, que cuando sumamos dichos pesos para ese determinado modelo, pues nos permite medir si un paciente está en un percentil alto de riesgo o bajo. También la farmacogenómica, que detecta nuestra capacidad de luego el paciente metabolizar fármacos y predice también reacciones adversas. Y por último, otros tipos de análisis que pueden ser más o menos aplicados a factores recreacionales. Con respecto a los riesgos poligénicos, la forma en la que funcionan realmente es que, para cada individuo, por ejemplo, si tenemos un riesgo poligénico de 6 millones de SNPs que se relaciona a diabetes tipo 2, lo que hacemos es medir esos 6 millones de SNPs si tienen determinadas, si tienen el alelo de riesgo en cada una de esas posiciones y luego medir los pesos de los alelos de riesgo que cada paciente tenga para esos 6 millones. Y esa medición, luego al final, lo que produce es una distribución de Gauss, es decir, significando que el paciente promedio, pues tiene un riesgo promedio de padecer este tipo de enfermedad, que en este caso, por ejemplo, es diabetes tipo 2. Entonces, aquellos que están en la cola derecha, aquellos que están en un percentil mucho mayor de riesgo, son aquellos que, obviamente, podrían luego ser seleccionados para determinadas acciones profilásticas, por ejemplo. Normalmente, cuando esto lo aplicamos en la clínica, pues tenemos siempre para cada enfermedad, pues tenemos, digamos, dos componentes principales, ¿no? El riesgo genético y el riesgo medioambiental. Entonces, si del riesgo genético somos capaces de capturar la mayoría de la contribución genética, entonces, luego, para una población que sea de referencia, que sea de la misma ancestría que el paciente, si somos capaces de ver cómo compara el riesgo poligénico de nuestro paciente con respecto a la población de referencia, en este caso, por ejemplo, tenemos una población de referencia para ese riesgo poligénico en cáncer de mama y vemos, pues, que este paciente está, por ejemplo, en el percentil 60, ¿no? Y vemos que, en este caso, la contribución del riesgo genético total para que se produzca este cáncer de mama es mucho menor que el riesgo medioambiental, pero luego hay otras enfermedades cuyo componente genético es mucho mayor y, digamos, que el que una persona desarrolle dicha enfermedad depende más de la genética que de los riesgos medioambientales. Hay un repositorio que se llama Polgini Risco Catalog, que es donde todos los riesgos poligénicos que a día de hoy se han publicado, pues, están accesibles, ¿no? Entonces, puedes buscar en el PGS Catalog, poner una determinada enfermedad en inglés. Estos son ejemplos de tipo de cánceres, así como de Polgini Riscos que existen, que nosotros hemos testado, ¿no? Y, como parte de nuestra investigación, nosotros luego, pues, lo aplicamos o lo implementamos en una familia de cuatro individuos para simplemente tener un caso de uso en el cual pudiéramos ver, por ejemplo, cómo se heredan los distintos poligénicos en una familia, ¿no? Algo que es bastante interesante es que si tenemos, por ejemplo, en este caso, glaucoma, el padre tiene un alto riesgo poligénico, esto en realidad es lo que se llama un odds ratio, que proviene del percentil que el padre, en este caso, ocupa dentro de una población de referencia, que en este caso serían personas de ancestría europea, con respecto al padre, ¿no? Entonces, el padre, no sé si recuerdo que estaba en un percentil 99 o algo así, y eso hace, pues, que tenga 3,61 veces más riesgo promedio que el promedio de padecer glaucoma. Y luego vemos que la madre, por ejemplo, no tenía más riesgo de padecer glaucoma. Y luego vemos, pues, que en la descendencia, al tener un alto riesgo de un padre y un bajo riesgo de la madre, pues, que estos riesgos se compensan, ¿no? Etcétera. Luego también hemos utilizado estos riesgos poligénicos, por ejemplo, para predecir los componentes genéticos que están causando COVID persistente. En este experimento que estamos a punto de publicar, pues, comparamos para el riesgo poligénico de cansancio y fatiga 107 controles ibéricos españoles y los riesgos poligénicos de 50 pacientes con COVID persistente. Y son los riesgos poligénicos de cansancio y fatiga. Y vemos aquí, en este caso, por ejemplo, que cuando comparamos la distribución de los riesgos poligénicos en la población de controles es significativamente distinta de la distribución de riesgos poligénicos de cansancio en la población de pacientes con COVID persistente. Con lo cual, con este tipo de investigación, podemos reutilizar marcadores de riesgo poligénico existentes que nos permitan caracterizar, pues, enfermedades que a día de hoy no están caracterizadas. Y con esta pequeña y última pincelada, pues, quería dejaros con los mensajes finales de mi presentación en el cual, pues, quisiera simplemente apuntalar, pues, que el riesgo poligénico promete ser una herramienta que permitirá aplicar medicina preventiva en enfermedades complejas. También que esta aplicación todavía está en fase experimental y que puede ayudar a definir enfermedades complejas no estudiadas. Vuelvo a recordaros que tenemos muchas becas para personas que queráis asistir al primer Congreso Español de Medicina Genómica en el 23 y 24 de mayo en el centro de Madrid, que promete ser un evento realmente innovativo y único a día de hoy en el mundo hispanohablante. Tenemos un programa excepcional con componentes tan importantes como, por ejemplo, el número 2 de Genomics England. Tenemos a mucha gente de países de Latinoamérica, por ejemplo, de la UNAM, de Perú, tenemos de Berlín, tenemos el presidente de HM Hospitales, que es el conglomerado de hospitales más grande de la ciudad de Madrid y luego también, pues, tenemos muchas sesiones adicionales. Y, bueno, con esto le doy paso ahora a Juan Sebastián Rincón, que nos va a hablar sobre la genómica en países latinoamericanos. ¿Por ahí me escuchan bien? Sí. Listo. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vi que en el chat estaban solicitando el link QR, ya lo acabo de mandar, para que no se pierdan la oportunidad de tener estas becas. Y tenía el gran reto de representar a varios países de Latinoamérica en esta charla. Es una charla que sería bastante larga, sino que quise traer unas cosas muy puntuales en esta presentación sobre la implementación de la genómica en Latinoamérica. Y es que América Latina se refiere a todos los territorios del mundo que se extiende a lo largo de las regiones, que es América del Norte, América Central y del Caribe y América del Sur. Es un territorio geográfico que está habitado por más de 650 millones de personas y tiene, pues, un sinfín de territorio muy diverso, con bastante diversidad, tanto humana como de pauna y flora. Y hacemos parte de las bien llamadas economías emergentes, lo que el 80% se considera en países de desarrollo y, pues, precisamente el 20% se consideran países en pobreza extrema. Estas economías emergentes últimamente están siendo como objeto de interés para ciertas empresas, una de las cuales también hace parte de toda la industria asociada a las tecnologías. Se coinciden en una generación y las asociadas con genética. De embargo, pues, una de las cosas de las dificultades de la implementación también de la medicina genómica en Latinoamérica es que por su gran diversidad, pues, estamos hablando de diferentes países que tienen cada uno su diferente legislación, cada uno con sus diferentes retos, sus pros, sus contras y cada una, pues, muy variable. Eso hace que, en general, en Latinoamérica la implementación pueda ser un poco difícil, pero ya vamos a hablar que estamos más avanzados de lo que se supone que piensa la gran mayoría de personas. Entonces, algo clave y también le agradezco a Manuel de mencionar también los escortes de riesgo poligénico y demás, algo que siempre se habla a nivel internacional con respecto a la parte de los datos genómicos es nuestra poca representación en las bases de datos poblacionales. América Latina o, pues, población latina tiene muy poca representación en estudios genómicos poblacionales, como evidencia de mil genomas o otros, pues, estudios que se han realizado por ENDI se han hecho actualmente, pues, han venido haciendo esfuerzos enormes de intentar que esa representación sea mucho más grande. Por eso vemos algunos, digamos, proyectos que se enfocan en aumentar la cantidad de datos genómicos de población latina y también africana, principalmente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esta medicina también, de precisión, los escortes de riesgo poligénicos y demás, pues, también deben tener datos de nuestra población y demás para ser aplicables. Entonces, cada vez se están haciendo bastantes iniciativas para intentar obtener, digamos, estos datos genómicos y ser más representados de lo que actualmente somos. Digamos, digamos, recuerden que en el proyecto de mil genomas solo tenemos representación, digamos, en Colombia de 94 personas de Medellín y, pues, de Perú 85 en el proyecto de mil genomas. Entonces, de México 60. Entonces, ya vamos a hablar que parte de la charla y parte de lo que queremos hacer es hacer una red para implementar y mejorar esta situación. Pero recordar que también cada país está haciendo enormes esfuerzos para hacerlo. Colombia está haciendo también validaciones de escorte de riesgo poligénico para cáncer de mamá en nuestra población. Y ya vamos a ver que Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos en la implementación de la medicina genómica. Algo que hay que decirlo es que Latinoamérica escribe sobre esto. O sea, nosotros escribimos en la informática, nosotros hablamos sobre genómica, nosotros hacemos proyectos de investigación en esto, tanto humana como no humana. Sería para mí abismal no mostrar también el enorme esfuerzo que se ha hecho sobre la medicina genómica en la parte no humana, en toda la flora y fauna relacionada o, pues, en microorganismos. Entonces, eso también es clave, pero dentro de los países que más publica, más estudia, más investiga, pues, primero tenemos Brasil. Brasil es como nuestra punta de lanza en Latinoamérica en la implementación de medicina genómica. Es un referente para nosotros en Latinoamérica. Sin embargo, otros países se han venido sumando con alta experiencia como México, Argentina, Chile, Colombia, que también, pues, usualmente tenemos mayor presentación de investigación en este sentido. Y esta investigación principalmente se asocia, traigo acá, pues, un ejemplo puntual de cáncer. Obviamente me encantaría mostrar todos los ejemplos relacionados, en que ha ido aumentando también nuestra cantidad de publicación al año sobre estos temas, con respecto a la medicina genómica principalmente en cáncer. Y, pero también hablar que nosotros también en Latinoamérica publicamos, publicamos en revistas sobre proteómica, sobre oncología, revistas en Nature, y tenemos, pues, también varias representaciones en algunos eventos internacionales de muy alto impacto sobre, pues, medicina genómica en Latinoamérica. Entonces, mostrar que en realidad sí estamos trabajando fuertemente en ello. Y quería mostrarles, con este artículo de 2024, que me pareció hermoso, de cómo está siendo esta red principalmente en el conocimiento, la generación de conocimiento de la medicina genómica. Porque en parte es por esto que, digamos, nosotros podríamos tener ciertas ventajas ventajas o cosas a favor para incentivar este conocimiento. Tenemos un panorama de interacción muy, muy fácil, muy sencillo entre los países latinoamericanos. Cada vez estamos intentando trabajar de manera más conjunta en Latinoamérica. Y mostrar como Universidades de San Pablo, digamos, la Universidad de California, entre otras, la Universidad Nacional Autónoma de México, están, pues, digamos, uniéndose o trabajan de manera conjunta para sacar, pues, todas estas publicaciones en muchos estados. Tenemos varias publicaciones, siendo Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, los que más publican con respecto a genómica en cáncer, y, pues, siendo los más prolíferos. Y, en parte, esta sería como va la red con respecto a medicina genómica en cáncer que se ha establecido. Brasil siendo, pues, nuestra punta de lanza en conjunto con México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, y tenemos, pues, algunos aliados en nuestros países. Pero vean que esa unión o esa red está siendo, pues, obviamente más fuerte en Latinoamérica, pero falta esa colaboración con respecto a otros países, principalmente Europa y demás. Y es que, realmente, pues, Latinoamérica tiene la capacidad de... Nosotros secuenciamos bastante, analizamos también bastante y demás. Nosotros tenemos muy buenos equipos y bastante personal, pero yo siento que una red, un poquito a nivel internacional, sería clave para fomentar el conocimiento y la participación. Hemos perdido la voz. En Latinoamérica, nos hace interesantes. Nos hace interesantes y al ser... ¿Aló, ahí me escucha? ¿Ok? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Se escucha, sí. Ay. Sí. Ahora creo que se ha bajado. Por favor, quien quiera tener las becas, si me lo podéis mandar a privado, mejor. Y sí, necesito que me mandéis e-mail para... ¿Ok? Dime, dime, dime. ¿Aló? Sí, se ha cortado. ¿Puedes meter? Ya, perdón. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Ahora sí. Ya, qué pena. Estaba mostrando esta... Compartir, compartir la pantalla. Ah, pero no tengo pantalla. Sí, sí puedes compartir. Ah, vale, vale. Qué pena. A veces se cae la red y demás. Quedamos acá, ¿verdad? Sí. Entonces, mostrarles, les estaba mostrando esta hermosísima portada de la revista Nature de 2023, en donde, pues, se ve el interés con respecto a los datos genómicos de Latinoamérica. Y esta hermosísima gráfica sobre la gran biodiversidad que puede estar dentro de, pues, es nuestra descendencia indígena latinoamericana, en los genomas mexicanos que se hicieron, cómo eran tan diversos. Es una imagen que en realidad me pareció preciosa, porque cada vez se muestra en una internacional una necesidad de entender estos datos genómicos de nosotros, que pueden ser muy interesantes para investigación y para generar también entender varias cositas. Entonces, nosotros somos solamente un poco diferentes en nuestra expresión de algunas enfermedades. Hemos notado también algunas variantes que son más frecuentes en población latinoamericana que en otras. Algunos polimorfinos que también están asociados. Entonces, hay una fuerte iniciativa a nivel internacional de unir esta información y entenderla cada vez más. Y, por ende, la necesidad de hacerlo es cada vez más tajante y más prolifera cada día a día. En Latinoamérica no estamos solos. Esto es un trabajo conjunto. Hay varias asociaciones científicas. Está la Asociación Latinoamericana de Genética, la Sociedad de Genética Argentina, la de México, la Redura de Uruguay, las dos que tenemos en Colombia. Tenemos una red diversa de universidades, de hospitales, de clínicas, de laboratorios. Está también de muy alta calidad. Tenemos laboratorios que no tienen nada que, digamos, envidiarle a laboratorios a nivel internacional que trabajan con tecnología de punta. Tenemos una ventaja principalmente en Colombia, aún por el momento, es que nuestro sistema de salud paga nuestras pruebas genéticas. Es algo que también es difícil en los otros países de Latinoamérica. Entonces, también tenemos una gran experiencia junto con Brasil, con México y con Chile y otros países que se están sumando a toda esta tarea de analizar sus datos genéticos, secuenciarlos, generar también talento humano, porque se está unido de generar el talento humano también in-house y generar toda la experiencia, educación, obviamente, y también investigación. Esta es la imagen que nosotros queremos y a la que le estamos, digamos, le estamos apuntando con este evento, es generar una red internacional. Clave que nosotros tenemos varias limitaciones, tenemos algunas ventajas, otras en contra, que nos podemos apoyar de otros países con mayor experiencia o con países de nuestra misma situación que tienen también nuestras limitaciones al ser también latinoamericanos y que de pronto estén un poquito más avanzados que en otros. Hay otros países que han querido iniciar también con esta carrera también de hacer pruebas genéticas en el país y no remitirlas por fuera. Paraguay está haciendo sus esfuerzos. Entonces, también nos podemos apoyar no solo los países latinoamericanos que tenemos nuestra situación diferente, sino también con otros países que tienen mayor experiencia y que nos pueden aportar en el conocimiento de las mismas y la utilidad de nuestra información genética. Entonces, esta es la foto, esta es la imagen de lo que le queremos apuntar y espero que también todas las personas que participan acá y en el evento quieran participar de esta red y que podamos comentar este conocimiento e implementar mucho más la medicina genómica en Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ahora tenemos al doctor Vicente Soriano, vicedecano de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja y distinguido investigador español. Adelante, Vicente. Buenas tardes, gracias Manuel. Buenos días en América Latina. Manuel, ¿me tienes que dejar compartir? Adelante. Adelante. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues me llamo Vicente Soriano, soy profesor de la Universidad Internacional de La Rioja aquí en Madrid, soy médico, soy internista. El internista, para muchos de vosotros, que me imagino que muchos sois básicos, que trabajáis en el laboratorio, es un médico un poco peculiar. Es el doctor House de la tele, pero bueno, no somos tan excéntricos, procuramos no ser tan excéntricos. Entonces, trabajamos en los hospitales y habitualmente nos hacemos cargo de pacientes que tienen patologías más o menos complejas, que afectan varios órganos y que son mejor tratadas por un médico que sabe un poquito de todo que no que por un especialista de corazón o un neurólogo o un traumatólogo. ¿Vale? Bueno, entonces, yo voy a hablar de la parte más aplicada, más clínica, pues la relacionada con la atención a los pacientes y me parecía que una manera correcta de hacerlo era empezar con esta diapositiva. Todo el planteamiento que nos ha comentado Manuel y el ponente de América Latina, pues la verdad es que esto no nos lo planteábamos en la clínica hasta hace apenas 20 años. O sea, todo cambió con la publicación del genoma humano. Pues esto fue un evento único e increíble y para no alargarme, lo que me parecía es que de esa publicación del genoma humano, de esos 3.200 millones de pares de bases en 23 cromosomas, tuvimos dos grandes sorpresas. Una es que el hombre, a pesar de lo sofisticado y lo diferencial que somos respecto a otros seres vivos, incluidos los primates superiores, pues no somos los que tenemos más genes. Hay animales, hay incluso alguna planta que tiene más genes que nosotros, que son secuencias de ADN que codifican proteínas, ¿no? Y luego, pues el 98%, más de ese 98% que no codifica proteínas, que al principio algunos llamaron ADN basura, pues tiene una función reguladora. O sea, básicamente, nuestra exclusividad depende de funciones reguladoras. La otra gran sorpresa que tuvimos es que cuando nos comparamos con los primates superiores, con los bonobos o con los chimpancés, pues no somos muy distintos. Y luego, entre nosotros, uno puede decir, bueno, pues un amerindio, un chino, un africano, pues y un europeo. Pues oye, a pesar de las grandes diferencias que podamos pensar que existen, pues en términos de color, de altura, de los ojos, nada, nada. O sea, no va más allá del 0,4% de todo el genoma. O sea, claramente, nuestra exclusividad se apoya en un pequeño sustrato genético, pero da cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las pequeñas diferencias aparentes en la genética que tenemos, bien utilizadas en medicina, nos pueden ayudar a transformar el paradigma. De alguna manera, nos lo ha comentado Manuel, ¿no? Pero hasta la publicación del genoma humano hasta el nuevo milenio, básicamente, lo que hacíamos era funcionar con lo que llamamos la medicina tradicional. Básicamente, la medicina era para los pacientes enfermos, lo que vemos a la derecha. El señor que manifiesta síntomas y que tiene determinados signos, ¿no? Pues que tiene un soplo, pues que tiene movimiento de temblor en las manos y en función del diagnóstico que hacíamos, le poníamos un tratamiento así es que había movimiento. Esto es la medicina tradicional y funciona en base de diagnósticos y tratamientos. Pues bien, a partir de la expansión de la información genética y del mejor conocimiento de las bases genéticas de muchas enfermedades, podemos cambiar el paradigma que es lo de abajo y básicamente es lo que llamamos la medicina de precisión que es medicina predictiva. Es intentar estudiar, investigar el paciente sano antes de que tenga síntomas, antes de que... para poner medidas de profilaxis. Monfongo. Bueno, entonces, el genoma completo en la clínica ¿tiene cabida? Lo estamos haciendo muy poco a poco. Esto está llevando unos años y como veréis ahora, esto es una cosa de antes del COVID y lo que tenemos ahora. Cinco años apenas. La primera información es que cuando miramos las mutaciones que ya se han demostrado se asocian a enfermedades, esto es más fácil con las enfermedades monogénicas, ¿no? Pues con el síndrome de Marfan, pues con el síndrome de Brugada, ¿no? Que es un tipo de arritmia, con el síndrome de Lynch, el síndrome, pues, de ovario cáncer de mama, ¿no? Ovario y mama cáncer y luego con la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Pues con estas cosas que son monogénicas, pues la verdad y relativamente frecuentes, pues es más fácil. Y lo que ha ocurrido es que en la medida en que más enfermedades y más enfermedades se han asociado a un sustrato genético y sobre todo han irrumpido los Polygenic Riggs Scorn, que son enfermedades más frecuentes, la diabetes tipo 2, por ejemplo, el síndrome metabólico, que sabemos que son varios los genes implicados, aunque tengan una carga de determinación un poquito más baja. Es cuestión de combinarlos entre ellos. Pues a la medida en que esta información se ha ido expandiendo, pues ha ocurrido que más gente ha estado interesada en caracterizar genéticamente a los pacientes que atienden por cualquier motivo. O sea, aseguradoras médicas, sistemas sanitarios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pues al ser permanente en California o el Geisinger Health System en la costa de este, en Pensilvania, pues han empleado empezado de manera masiva a recoger información genómica, exomas y genomas completos de todos los pacientes que atienden por cualquier motivo, pensando que esto de aquí 5 años, de aquí 10 años, va a poder ser utilizado para mejorar o potencialmente mejorar su asistencia de una manera más integrativa, ¿no? Bueno, entonces, esto es interesante porque, claro, lo puedes empezar a hacer con los pacientes con los pacientes que incluyes en tu sistema sanitario, en los hospitales, pero, ¿por qué no hacerlo también a gente sana, ¿no? Esto es lo que han hecho con un interés crematístico, lucrativo, pues compañías como 23andMe, como Genesis o otras en Estados Unidos que básicamente contactas por internet, te envían con FedEx una muestra para recoger células de tu boca, ¿no? De la mucosa oral, tú les envías y al cabo de un mes tú tienes un acceso, un código para acceder a tu código completo, ¿no? Luego, otro problema es la interpretación que se haga, ¿no? Bueno, pues como os decía, esto, que, perdonad que lo he comentado un poco rápido, pero esto es algo relativamente nuevo, estamos en el 24, en el año 2019, estos comentarios que hemos hecho hasta ahora, llevaron a hacer un editorial en el New England y David Hunter lo que concluyó es que todavía no ha llegado el momento de generalizar los test genómicos en la clínica. Esto, en la medida en que ha habido más disponibilidad de información genética para enfermedades nuevas y luego para predicción del riesgo de enfermedades, para enfermedades monogénicas y para enfermedades poligénicas, esto lo que ha hecho es expandir, cada vez tenemos más enfermedades en las que conocimos el peso, el burden de su carga genética y luego lo que ha ocurrido también, pues que ha sido la otra cosa necesaria lógicamente, es que el precio de los test genéticos, todos, pues desde el cariotipo al whole genome sequencing, pues han bajado, han bajado y continúan bajando, con lo cual, pues al final lo que ocurre es que haces más asequible que te plantes el target de población que puedes analizar con esta técnica, ¿no? Bueno, se han ampliado pues las, la información sobre determinismo genético en enfermedades, pues mirad, esta es la última actualización para enfermedades monogénicas, por ejemplo, pues de la, de la asociación americana, pues de genética humana, ¿vale? se, se, como mínimo hay que reportar 83 genes y variantes, mutaciones en ellos, ¿eh? Porque se sabe que cambios en esos genes están asociados a patologías concretas, como mínimo hay que reportar información de esos genes y cuando uno, de manera global, mira, donde hay alelos, variantes, en la población general, pues puede representar el 4%, o sea, es impresionante esto, o sea, uno de cada 25 tiene, tiene, tiene cambios que pueden llevar a acciones, acciones, ¿qué quiere decir? Pues un diagnóstico o tiene acciones preventivas, por ejemplo, tomar estatinas para los que tienen hipercolesterolemia familiar, aunque tengan los valores, el biomarcador, el colesterol LDL en la sangre dentro de un rango normal. Bueno, os voy a poner unos pocos ejemplos, no me quiero alargar, esto es un webinar, ¿no? Pero es para dejaros un buen sabor de boca sobre todo esto. Mirad, esto es del año 2019. Médicos que cogen pacientes que en su analítica tienen una creatinina alta y una urea alta. Esto se llama insuficiencia renal cuando lo confirmas varias veces que no es un error de laboratorio y les hacen un estudio renal. Pues la insuficiencia renal es bastante prevalente en la población adulta general, el 10% de la población puede tener insuficiencia renal la mayoría moderada, solo los muy graves acaban desarrollando patología que requiere diálisis y un potencial trasplante de riñón, ¿no? Bueno, pues ellos cogen 3.000 pacientes adultos que tienen insuficiencia renal, la mayoría moderada, les hacen un exoma y, bueno, cerca del 10% tienen determinantes genéricos, pues aún más frecuente la enfermedad poliquística renal, ¿no? O sea, pero identifican otras enfermedades monogénicas y poligénicas y solo 6 de las monogénicas ya casi representan dos terceras partes de todos los casos de insuficiencia renal. Y no habían sido diagnosticados y los llevan especialistas en nefrología, ¿no? Bueno, luego hay un pequeño grupo que es una sexta parte de todos los pacientes, un 17%, que son pacientes con una nefropatía, con una insuficiencia renal de causa no conocida pero que tienen variantes poligénicas, tienen variantes en genes que podrían explicarnos. A lo mejor es la razón para examinar, recoger bien esa información y a lo mejor puedes diagnosticar una nueva enfermedad, ¿no? Bueno, esto es más reciente, esto es de hace apenas un mes, esto es un análisis en un sistema sanitario, hemos hablado antes de Kaiser Permanente, por ejemplo, que es lo que probablemente os sonará más en América Latina, pues un sistema, una aseguradora, pues en España podría ser Matfre o Sanitas, por ejemplo, y les hacen un total de cerca de 30.000 de sus asegurados, pues les hacen exomas completos y luego miran con inteligencia artificial lo que hay en su historia clínica electrónica. Bueno, pues cotejando, poniendo en comparación la información genética con la historia clínica, son capaces de ver asociaciones significativas para todas estas enfermedades que veis aquí, para ela, para miocardiopatía, para cáncer colorectal, para cáncer de endometrio, cáncer de mamá, hipercolesterol, la realidad familiar, es impresionante, o sea, que claramente en la clínica, si tuvieras la información genética, te ayudaría a caracterizar mejor las manifestaciones clínicas que tienen tus pacientes o a buscarlas, si no las has buscado o no las has sospechado hasta ese momento. Mirad, este es un estudio del año pasado que salió en el Annals of the International Medicine, es bonito porque, bueno, pues como nos ha comentado Manuel, pues los sistemas sanitarios están estresados, o sea, cada vez el gasto sanitario va a ser mayor, la población pues viva, pero a costa de acumular enfermedades. Bueno, pues este es un estudio americano que demuestra que haciendo secuenciación pues para, básicamente para caracterizar tres enfermedades o el riesgo de tres enfermedades que son el síndrome de Lynch, que es cáncer por problemas en los mecanismos de reparación del ADN, el síndrome del cáncer de mamá y ovario, ¿vale?, y la hipercolesterolemia familiar, que son 100.000 adultos de Estados Unidos, pues básicamente cuando vas bajando la edad llega a tener coste-beneficio, o sea, llega a compensar a los pacientes que son tan jóvenes como tener entre 30 y 40. O sea, básicamente esta es la primera demostración importante de que ha llegado el momento de valorar la introducción pues de la genómica en la práctica clínica habitual. Nuestros pacientes, en los adultos, los que no somos pediatras, hombre, la mayoría tienen más de 18 años, pero yo diría que más del 80% tienen más de 30 años. Bueno, como condición en el paper lo que dicen es que, claro, los testes para ser coste-beneficio pues han de tener un precio máximo, no pueden superar los 500 dólares, ¿no? Bueno, pues todavía hay un margen de reducción, ¿no? Esto es muy importante porque medidas como la pues lo podemos generalizar a mucha más gente, no solo a las personas que tuvieron acceso a su información genómica hace 10 años. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes tu información genética, ¿no? En el caso de Angelina Llovy y lo que vimos todos en aquel momento, ¿no? Pues que se había sometido a una mastectomía bilateral y a una anexectomía, ¿no? que es la retirada de los ovarios, pues claramente es una medida muy drástica que causó mucha impresión en su momento, pero claro, a la vista de la información que había, ella se hizo un test genómico y tenía el historial de su familia. Su bisabuela, su abuela, su madre y su tía habían muerto antes de los 60 años de cáncer de ovario o de mama. Entonces, bueno, pues en fin, respetamos la autonomía de los pacientes y las opiniones, pero esto es lo que había. Ella decidió lo que hemos visto, ¿no? Bueno, esto es un estudio que ha salido pues hace unos meses en el New England también. Estas cosas solo se pueden hacer de esta manera, ¿no? O sea, esto es un país entero que es Islandia, es un país muy frío, ¿no? Que está ahí entre el continente americano y el continente europeo al norte, ¿verdad? Cerca del polo norte. Bueno, pues es un país deshabitado mayoritariamente, ¿no? Pues bueno, lo que hicieron los médicos de allí es coger a todas las personas que habían fallecido en el año 2020, disponer de muestras de ellas genómicas y lo que hicieron es investigar si la supervivencia de los que tenían mutaciones para enfermedades que producen cáncer, especialmente, o riesgo cardiovascular, la supervivencia era menor que los que no tenían esas mutaciones. Todos se habían muerto, todos en el año 2020. Entonces, estratificaron los que tenían las mutaciones y respetamos que no. Pues bueno, los que tenían las mutaciones de promedio tenían una supervivencia tres años inferior al resto. O sea, esta es como la primera evidencia de campo que demuestra que claramente si hubiéramos podido tener acceso a esa información genética, probablemente se hubieran hecho test de screening, ¿no? Sangre oculta en heces, pues análisis para un tratamiento con estatinas preventivo en los que tenían hiperconesteroal y familiar. O sea, básicamente, esto es otra manera de corroborar que hacer un screening genómico puede aportar mayor supervivencia a los pacientes para los clínicos. Esto se llama un hard-pog, ¿no? O sea, la supervivencia es un criterio, no es un biomarcador, es un criterio fuerte, que llegamos a un end-point fuerte. Bueno, hemos hablado de enfermedades monogénicas, solo un minuto, pues para hablaros de algo que ha comentado Manuel, que son los riesgos poligénicos. Muchas enfermedades no tienen como causa un único gen, sino que tienen varios genes con diferente peso que determinan un mayor riesgo de esa patología, ¿no? O sea, por eso los poligénicos risk score son tan importantes, pues para ayudarnos a predecir si un determinado sujeto tiene mayor riesgo de desarrollar esa patología y si podemos hacer pruebas de screening periódicas o una colonoscopia, una homografía, pues, o tratamientos preventivos, unas estatinas, por ejemplo, pues lo podríamos hacer especialmente los que tienen esos genes mutados, ¿no? Bueno, pues este es el estudio que os quería comentar. Es un estudio que demuestra que utilizando poligénic risk score en población adulta general, bueno, pues tú tienes hasta un 8% de la población que tiene más de tres veces riesgo de enfermedad coronaria e infarto de miocardio. Y de toda la población un 6% de arritmias cardíacas y de toda la población un 3,5% de diabetes tipo 2 asociada a la obesidad. O sea, que claramente entre el conocimiento de enfermedades monogénicas y los poligénicos risk score, o sea, en la medida que podamos tener esa información genética en nuestra población, esto nos ayudará a manejar mejor a nuestros pacientes, ¿no? La información que podemos recibir, por ejemplo, yo para mis pacientes individuales de Cambridge Precision Medicine, que es donde trabaja Manuel en Londres, ¿no? Pues claro, el paciente yo le recojo muestras de la mucosa oral, lo envío a Londres y al cabo de un tiempo recibo esta información, pues para enfermedad coronaria, infarto de miocardio, un ictus, para cáncer de próstata si son varones, para leucemias, penlanomas, respecto a población control. Básicamente los pacientes que yo veo son europeos, son caucasianos y los puedes estratificar según la edad y según el sexo. Y con eso, pues le puedes decir si él tiene mayor riesgo por la población general, como es este caso, para ictus, por ejemplo, ¿no? A la derecha o, pues a lo mejor, menor riesgo para otras patologías. Bueno, y para acabar, solo esta diapositiva, esto ha salido, pues como veis aquí, el mes pasado en el New England, entonces ha llegado el momento de introducir los test genómicos en la clínica, pero es evidente que esto también suscita una serie de dilemas éticos, ¿no? O sea, ¿quién va a tener acceso a esa información? ¿Las aseguradoras? ¿Gente de mi familia? ¿Gente que pueda heredar? ¿Mi jefe? ¿En mi trabajo? Bueno, pues se suscitan un montón de preguntas y dilemas éticos, como os podéis imaginar, ¿no? Entonces, acceso, privacidad, justicia, ¿cómo se va a utilizar esa información? Autonomía, ¿el paciente va a poder decidir igualmente? Bueno, pues esto, pues como os podéis imaginar, como todas las cosas nuevas, Pues hay que segmentarlas primero, discutirlas y luego ver cómo las perfilamos para que realmente supongan un beneficio para nosotros y no es clarizarnos. Bueno, y acabar que todo esto es lo que vamos a discutir en el Congreso de Genómica dentro de dos semanas en Madrid, de forma presencial o online y para los que tengáis mucho interés en este tema, pues deciros que en mi universidad, pues de manera online, en octubre empezaremos pues un máster y acreditado por la ANECA, la Agencia Española Académica, en el que incluimos los grandes profesionales, nacionales e internacionales, es un máster de 60 créditos, ¿no? O sea, es oficial y bueno, pues que será un placer si tenéis alguno de vosotros interés en el tema, escribís a Manuel que es el director de ese máster, pues para que os dé más información podéis acceder también en la web, en internet, porque ya está disponible toda la información. Y yo acabo aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias Vicente. Bueno, pues ahora nos quedan diez minutos por si tenéis alguna pregunta, alguien desea pues compartir sus opiniones. Manu, presenta la diapositiva del Congreso por un momento para mencionarlo en el Congreso. Vale. En el chat estábamos dejando el formulario para las personas interesadas en 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 la web para llenar el formulario, ya lo he mandado varias veces, lo vamos a volver a mandar, ya este sí es activo, ya lo pueden llenar libremente y también es mi culpa, he sido yo quien ha hecho esto y lo siento. Me tocó ahorita arreglarlo, no te preocupes, ya quedó este libre. Y recordarles a todos que el evento va a ser tanto presencial como virtual, el evento tiene también como objetivo además de obviamente revisar los temas más importantes y de debate en la medicina genómica, tiene como principal objetivo generar una red de medicina genómica internacional. Las personas o los participantes de este congreso van a quedar en esta red de medicina internacional que tiene varias ventajas. La primera ventaja es que les permitiría conectar rápidamente con personas que trabajan en este tema, si ustedes trabajan en este tema o les interesa conocer más de este tema, pueden conectar fácilmente con profesionales a nivel mundial que tienen esta experiencia y demás. Eso les permitiría uno, pues en temas formativos, ver posibilidades de doctorado, postdoctorado, rotaciones, entre otros. Dos, estar actualizados en temas de investigación y demás de profesionales de un alto nivel. Tres, con respecto a los que desarrollen proyectos de investigación o desean hacer proyectos de investigación, pues ver la posibilidad de hacer proyectos de investigación colaborativos con estos profesionales. Y cuatro, pues seguir perteneciendo a esta red y que cada vez, cada año realizar eventos de este calibre. ¿Quieres muestra un poquito el cronograma, Manu, para hablarles del evento? El programa, ¿quieres? Sí. Pues aquí, esto es parte del programa. Estoy mencionando como los punticos, si quieres, los claves. Los puntos claves. Mira, el mejor punto, tú sabes cuál es el punto, que está en el centro de Madrid, está en un edificio que es absolutamente nuevo, estado del arte. No sé, yo creo que en muchos sentidos, como tú ya has enfatizado, es la importancia de que nos congregamos este grupo de gente en un lugar bajo los auspicios de muchas instituciones importantes, gubernamentales, industria, etcétera. Y, bueno, que lo vamos, ya nos están pidiendo cuándo va a ser el próximo tal. O sea, ya está, incluso estamos empezando, pues probablemente lo hagamos otra vez en Madrid, tal, o sea que, este, sí, esperamos que sea el primero de muchos. Bueno, si quieres colocar rápidamente en el internet, me están preguntando dónde pueden tener información sobre el evento, entonces es www.congresenomica.com. Ya lo va a colocar Manuel, para que pueda mirar esto. Sí, lo pongo en un segundo, aquí, aquí está, esta es la página, congresogenomica.com. Ajá, congresogenomica.com, acá, entonces van a encontrar la información, recuerden, Madrid, 23 y 24 de mayo del presente año, con respecto a las entidades organizadoras, pero está la Universidad UNIR, está la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Camilo José Cela, con la participación y respaldo científico de, y recuerden que van a tener, digamos, el certificado va a tener la capacidad moderativa, baja si quieres un poquito para que ustedes vean un poco también de este congreso, entonces vamos a tener, pues como resultados esperados, todas estas reuniones de científicos y médicos de alto prestigio internacional, sí, incluidos afiliaciones como la Universidad de Cambridge, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Westminster, la de Londres, entre otras, como les dije, identificar últimos avances en el diagnóstico de enfermedades raras, también algunos dilemas de discusión, en dónde va a ser, si quieres, para mostrarles, digamos, el lugar, para ser en la Universidad Camilo José Cela, en el campus de la Castellana, Manuel, entonces es de fácil acceso para las personas que van a participar presencial, y, digamos, cómo pueden realizar la inscripción, si quieres, coloca en la parte de la inscripción, para las personas que, digamos, ustedes sepan, conocidos, o colegas, ustedes sepan que están interesados, y bueno, no pudieron estar en esa sesión y se perdieron de la beca, pues, pueden, hay tarifas diferenciales entre si es presencial y virtual, y si es también para personas de Latinoamérica, y si hay también para, si es estudiantes o profesionales o, o colegiados, ¿listo? para que, digamos, se lo puedan comentar a, a sus, a sus compañeros que, pues, o colegas que no estuvieron el día de hoy, se hace el formulario de inscripción, se cancela normalmente, y, y pues, se, se llega. Recordar, por favor, que tienen el formulario de inscripción, de, de ahorita, de, de asistencia, porque lo estoy mandando para, para las personas que están interesados en la beca, gracias a todos también por la conexión, esperamos, que este webinar de Congreso haya sido, de, de su agrado, eh, y, eh, puedan compartirlo y comentarlo, en redes sociales, en, con sus conocidos, en sus trabajos y demás, eh, lo que queremos es que la gran mayoría de las personas que les interesa la medicina genómica puedan estar en, en esta red, eh, esperamos, que pueda, en unos años, mostrar unos resultados gratificantes de esta colaboración en conjunto. Y España, os, da la bienvenida a, todos, Madrid, desde Madrid, todo el mundo es más que bienvenido, os esperamos con los brazos abiertos. me estaban preguntando cómo sabemos si son beneficiarios de la beca, eh, las personas que llenen el formulario el día de hoy, que participaron el día de hoy, se tendrán consideradas para la beca, eh, pues, tenemos muchas, muchas de las becas, pero nos sorprendió de enorme manera que fueran tantas personas las interesadas, esperamos, pues, a ver, que les podamos dar beca a todos, eh, si necesitaremos llegando los correos en el hashtag, le den un descuento o algo, y, eh, también comentarles que, eh, para mí, es gratificante ver que varias personas participaron el día de hoy de toda Latinoamérica, vi saludos especiales desde Colombia, desde Perú, desde México, pues, agradecerle a todas las personas que escribieron su mensaje y también, para cerrar este, este webinar pre-congreso, me gustaría que colocaran de qué país se conectaron, pueden colocar en el chat de qué país nos están viendo, yo también, pues, ya nos están colocando saludos desde Argentina, muchas gracias a todas las personas de Argentina, desde México, también nos están saludando, desde Colombia, eh, desde Ecuador, muchísimas gracias a las personas también de Ecuador, desde Venezuela, desde Panamá, desde España, nos están viendo, desde México, desde Acapulco, desde Ecuador, Guatemala, todo esto es lo que queremos que fomentar en todos nuestros países de Latinoamérica, junto con todo, eh, la experiencia de profesionales y demás en España y generar toda esta red de experiencia iberoamericana, internacional de medicina genómica, saludos desde Ecuador, muchas gracias a todas las personas también de Ecuador, de Colombia, de todos los diferentes países de Latinoamérica que nos estuvieran viendo el día de hoy, que están interesados en este evento, partícipense, no se queden sin la oportunidad de estar en este enorme evento, bien sea presencial y virtual, que yo sé que va a ser de gran agrado y empezamos con el pie derecho en esta primera versión de congreso, ya nos están pidiendo la segunda versión y esperaremos que sea de su agrado ahorita en dos semanas que nos podemos encontrar todos nosotros. bueno, bueno, pues vamos a terminar, empezamos con puntualidad inglesa, al final no nos has dado tiempo para preguntas, lo siento, así que tendremos más preguntas, espero, en el congreso, pero también estoy seguro que no será la primera vez que hagamos este tipo de mensaje, así que vamos a acabar ahora, os doy de nuevo las gracias a todos y a todas, ha sido una experiencia realmente encantadora para mí, hemos alcanzado 100 personas, que para mí eso es más que un éxito, así que realmente espero que nos volvamos a ver las caras pronto y muchísimas gracias Juan Sebastián, muchísimas gracias doctor Vicente Soriano, os damos las gracias a todos, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido con vosotros. No se olviden de llenar el formulario, lo volví a mandar, ya tenemos 50 registros del formulario, entonces no se les olvide de llenarlo, si no lo llenan, no se puede llegar a una beca, entonces no se olviden de llenar este formulario, muchísimas gracias a todas las personas que participaron, vi personas también en Latinoamérica que se encuentran en otros países y que les agrada que nosotros hagamos estos eventos, entonces, pues fascinados, la verdad ha sido un trabajo enorme por parte de todos los organizadores y por todos nosotros que estamos en la gestión, pero es en pro de ustedes, y obviamente en pro de la genética y el conocimiento científico a nivel, no solo de Latinoamérica, sino en la Unión Internacional, entonces agradecidos enormemente con todo su esfuerzo y cariño de participar el día de hoy. compro, sobre Aggie y cariño siguen toda la gen��